y ahora ni la maquillada le digo que ni la maquillada con el pinche horno amigas, ¿tienes calor? no sabía que era de camisetas mojadas no sabía que ni la maquillada no sabía que era el primer pinche golpe de calor ya tengo las chichetas derretidas yo no sabía que era la maquillada que era la maquillada ¡Suscríbete! 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 A ver si yo los perdí Estamos ahorita en las alas de... ¡Sí! ¡Míndoselo! ¡Suscríbete! 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 Ahí venden el pack. Ah, no pensé que era... Desde el Atlántico. A ver si la que está aquí en medio va dentro de la bola. Si se hubiéramos traído como en México un fincito en la mochila. Para la cruz. En tu bolsota. La más católica. Arrasando. Y uno tiene calor, imagínate con la peluca y las de estas medias. Y el fruto. Esta es la tercera, ¿verdad? La primera marcha. Yo nomás he venido a dos. La del año pasado. Y esta también. La primera no viene. La primera no viene. La señora va a pagar el pan vivo. La primera no viene. La primera no viene. La segunda no viene. La segunda no viene. Bendiciones. Lluvia de bendiciones. para todos ellos se le hacía la cara de Wendy ya no puedo ya salieron los chacales acá los chacales morados pregúntale cuánto cobran los chacales qué asco aquí está en cubrebocas una ruta vi que ahí traía mi secundaria la uno el amado es malo que está mucho que está bien aquí hay agua por si yo no voy a hacer que se nos desmaye uno aquí hay agua por si quieren para que se agarren agua ya cuando no se sientan se lo pueden dar todo por el todo agarren agua aquí hay agua aquí hay agua aquí hay agua aquí hay agua ¡Gracias!